Hay que defender la república de quienes por medio de una dictadura buscan destruir a Venezuela. Es por ello que la unidad anunció la agenda de lucha que va desde este miércoles 14 de junio hasta el lunes 19 de junio. Así que los esperamos mañana a todos, a partir de las 10 de la mañana, en el caso de Caracas, en el distribuidor metropolitano Guarenas, Guatire, a la altura de la Universidad Metropolitana, y esperamos allí también a la gente de la Universidad Santa María. En el distribuidor Los Ruices, en el distribuidor Altamira para la gente de Chacao, en el distribuidor Santa Fe para la gente de Baruta, en el túnel de la Trinidad para la gente que viene de Latillo, y en Libertador en todos los puntos posibles. El jueves en la mañana vamos a estar en todas las estaciones del metro de Caracas desde bien tempranito en la mañana, instruyendo a la gente para algo que vamos a hacer luego, que vamos a hacer el viernes, que es indicándole a los ciudadanos cómo nosotros vamos a adherirnos a este nuevo recurso que ha introducido la señora Fiscal General de la República. Y en la noche, a partir de las 6 de la tarde, este jueves, un gran cacerolazo contra el fraude constituyente en las calles de Venezuela. Vaya a la puerta de su casa y ayúdenos con este cacerolazo que retumbe en Miraflores. El viernes nos concentramos todos en contra de las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia y vamos a adherirnos al recurso de la señora Fiscal General de la República. ¿Cómo vamos a llegar? Como lo hicimos ayer. Cada quien como pueda, en metro, en carrito por puesto, en mototaxi. Y preparémonos también para el sábado. Este sábado nosotros creemos que es un momento importante para reconciliarnos cada uno de nosotros con nuestra fe. Por ello vamos a tener una gran marcha de la fe el sábado. Y el lunes vamos todos a una gran movilización en el marco de lo que va a estar ocurriendo en la Organización de Estados Americanos. Los lugares de encuentro de las movilizaciones de este sábado y lunes serán anunciados en las próximas horas por los voceros de La Unidad.